Evita. Muy buenas noches, Kodiaká. Bienvenidos. En un mundo en que ya no existe violencia y que la verdad tiene toda importancia, en un mundo en que el amor tiene más valor, en un mundo en que se ha erradicado la maldita corrupción. En un mundo en que ya no importa tu valor, ni de dónde vienes, ni cuál es tu religión, y si eres socialista, fascista o comunista, todos decidieron que la paz es lo más importante. Por eso. Que no muera la esperanza, acortando la distancia, hace un mundo que será mejor. Que los hombres de mañana no nos pongan mal a la cara por la vida que llevamos hoy. En un mundo que cada quien es cada cual, y todos respetan tu manera de pensar en lo que haces con tu cuerpo, con eso no me meto, cada quien vive la vida como la quiere vivir. En un mundo que ya no se habla de tierra, ni de aceler, ni de bomba nucleares, en un mundo que se vive con las puertas abiertas, y que entre nosotros los humanos ya no existe diferencia. Por eso. Que no muera la esperanza, acortando la distancia, hace un mundo que será mejor. Que no muera la esperanza, acortando la distancia, hace un mundo que será mejor. Y que a los políticos no engañan a sus pueblos, y de honestidad en nuestro básico sustento. Que no muera la esperanza. Que no muera la esperanza, que países enemigos hagan nuevas alianzas. Que no muera la esperanza, acortando la distancia, hace un mundo que será mejor. Que no muera la esperanza, acortando la distancia, hace un mundo que será mejor. Que no muera la esperanza, acortando la distancia, hace un mundo que será mejor. Muy buenas noches, Sinaloa. Qué maravilla estar de vuelta. Si me dieran a decir una vez más que le querría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni lazón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Claro que sí. Si te dieran a decir una vez más que le querría sin pensarlo, no ha conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si eso no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos, ¿a qué pueda respirar? Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si no que he sido tan feliz? ¿Qué te prefiero más que nada en este mundo? Claro que sí. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo. que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Oh, y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo. que no me pasas por el pensamiento. y todavía preguntas si no hay un minuto de mi tiempo. Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo. que no me pasas por el pensamiento. Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero o no hay un minuto de mi tiempo. Y todavía preguntas si te quiero o no hay un minuto de mi tiempo. Tú de qué vas... Tú de qué vas... ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches a todos una vez más! ¡Qué maravilla! Oye, si esto va a ser así, yo quiero venir una vez al año por lo menos. Si esto va a ser así todos los años, maravilloso, ¿no? Oiga, eh... ¿Pero la llamaron o...? Sí. Que... Que Alejandra no pudo venir, la hemos llamado. Nada. Trabaja, trabaja mucho Alejandra. Entonces, ¿qué hacemos con tan solo tú? La hacemos, no la hacemos. Bueno. Lo que podemos... ¿Tú la sabes cantar? Mmm... Que se la sepa en serio. Bueno, la que se... La que se anima, ¿dónde está? ¿Tú? A ver, Sergio. Me das... La cosa que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú... Me das... El aire que respiro. No sé cantar, mira. A ver, ¿a qué va a cantar la canción? ¿Qué va? Me has hecho un arreglo de la canción en dos minutos. Pero vamos a hacer una cosa. Yo me canto la parte que yo me sé. Y ustedes cantan la parte de Alejandra. Y así la cantamos todos y ya está. Vale. De todas maneras, gracias por participar. Gracias. Bueno, ¿estamos listos ya? Sí. Vamos a esto. ¿Listos? Sí. Va. Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba. Yo creía que no existía. Tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubre que tú? Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Y tú serás la historia más bonita. Y tú me das la vida en un instante. Y tú serás la historia más bonita. La que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. Y tú serás la historia más bonita. Y tú serás la historia más bonita. Y tú serás la historia más bonita. La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente Lo que no quiero hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Tú serás Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Tan solo tú La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Tan solo tú Tan solo tú Pero es imposible, ya lo sé Perdóname ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! A un cuarto para las seis Ya listo para salir Lo espera bajo su tasa La canción Y desde un reproductor Los pintes son su pasión Y sueña con ese rayo Mientras le cambia la luz El rojo al verde El rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar El rojo al verde no hay mucho tiempo paraаний Es un hijo que alimenta Pero eso al visto no impide Lo que pueda soñar Pero largo hasta el horror ¿Quién sabe si es su señal? Pero a lo mismo no importa Lo que quieres cantar Y dice Lo que quieres cantar Luchando por el plástico Lucha por la cena Mientras le cambia la voz Le rojo el verde no hay Mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó Con una preocupación Y al mirarse al espejo No es el mismo llano El tiempo pasa volando También para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas De podernos cantar Y dice No es el mismo llano No es el mismo llano No es el mismo llano Todo romántico es lo is Luchando por el tráfico lo is Lo is Quien te puso en mi camino Quien te dijo que aún estaba vivo Quien tuvo la brillante ire Con un corazón que ardí Por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sol Y abrí mis brazos y así me entregué la vida Y me dijo que aún estaba vivo Que aún estaba vivo Y me dijo que aún estaba vivo Se nos fue la noche entera, entre besos y quimeras, debajo de una luna llena. Y nos dijimos pocas cosas, justo lo que nuestras bocas quedaban libres para hablar. Y nos perdimos en la noche plaza y negra, y allí comprendí que mi vida era la verdad. Y volando fuera de este amor, volando así. Seguro y libre como el pensamiento, como palabra. Y llegué a pensar que no era de ese mundo. Tanto amor no se consigue en un segundo. 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 Dile que no es parte, pero no está lo mejor, y ella también la merece, porque ella no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que no es parte, pero no está lo mejor, y ella también la merece, porque ella también la merece, porque ella también la merece. Y que ya no la recuerdo, y que ya no me hace falta, dile que ya estoy curada, y que esto ya es pasado. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! ¡Voy! ¡Va! Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato Ya son mil años que No vives aquí Por las telarañas de cada rincón Esta desolada y triste habitación Será Que tengo que limpiar Cada recuerdo Tu Tus huellas que en mi piel El amor se deja morir Tu nombre que no es suficiente Perdóname Que entienden Si pienso en ti otra vez No fuiste tú No fuiste tú quien se marchó Que no fui yo Fui yo que no te supe entender No fuiste tú quien dijo no No fuiste tu amor Y te pienso sin querer No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú Lo que hacer Lo que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me ladres Si aún me ladres en la suerte Si aún me ladres en la suerte Perdóname 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 Me preguntaba qué Me preguntaba qué Que había venido antes de mi No sé, yo creo que yo empecé a vivir la desbuena que te conozcí Déjame ver, entiéndame Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer 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 Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer 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 Y de pronto nos odios y rey Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil Te dese Y decido lo que siento con estas palabras Oh 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 Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y no es tan fácil de decir Y decido lo que siento con estas palabras No es tan fácil de decir 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 Gracias, y a mis paisanos también que están por ahí, unos venezolanos. Ahí están, gracias por venir. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que la cosa tiene que cambiar, porque a este punto todavía no sé, si es que te importa todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contener mi, mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad de sus manos. Así que trato no toca en el fondo, cuantas veces era para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Y yo no sé qué haré, si tú no estás aquí. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que la cosa tiene que cambiar. Y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otra cosa que valora más. Pero lo siento, soy así de básico, y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero tener tu verde para cruzar. Y demostrarte que no soy de piedra, no, no es verdad. Y que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes tú. Y que si en ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás aquí, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. Y ahora no, no puede ser, capaz que se termine todo. Y no estoy seguro. Y ahora no, no puede ser, capaz que se termine todo. Y no estoy seguro. Si tú no estás aquí, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás aquí, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás aquí, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás aquí, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás aquí, mi vida se me va detrás de ti. Y ahora no, no puedo ser, capaz que se termine todo. Si tú no estás aquí, mi vida se me va detrás de ti. Y ahora no, no puede ser, capaz que se termine todo. Y ahora no, no puedo ser, capaz que se termine todo. Así fue, que hasta la luna nos quiso acompañar, se instaló como lo hicimos tú y yo, en el medio del salón. Y el tiempo que no estuvo a mi favor, y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció. Ay Dios, perdona que te meta entre los dos, pero a quién puedo pedirle este favor, que se me quede aquí, que yo también aquí pienso morir. Y un último favor, ay dime si es que he pensado lo que estoy pensando yo, ay Dios. Que no se vaya nunca por favor, que no se acabe este momento, que no se pierda en un recuerdo, que sea parte de mi vida. Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré, porque tú es lo mejor que me pudo pasar. Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré, porque no se acabe este momento, que no se acabe este momento, que no se acabe este momento. Ay Dios, que no se pierda en un recuerdo y que no se pierda en un recuerdo. Ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca por favor, que no se vaya nunca, 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 nunca. Ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor. ¡Gracias! No, 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 no La gente quiere escuchar las canciones completas, Iván No podemos cortar las canciones así Este es director mío, este es director Pero bueno, también tiene razón Porque si no, se nos va a alargar mucho la noche Y vamos a estar Que no, que eso luego va a ser muy Después se aburren y qué vamos a hacer Bueno, mejor así cortita No, le va a gustar Ya, espera, ya vas a ver que le va a gustar Venga Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Yo que todo entregué Y ya no sé Cómo se vive así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y ya, acerca de ti ¡Suscríbete al canal para visitar este canal! Cual si fuera primera vez Con el alma media desnudo Más sincero lo pudo ser Con el corazón en la mano Abierto de par en par Para que puedas pensar Y será Como es Sé que sobrarán las palas De tal las cosas que las canzolan Si es preciso yo gané hasta la La vida Por quedarme un solo instante contigo Y mucho lo podemos hacer Cuando se planta de dos Cada tiempo es Y es inutil desafiar la corriente al final Que en ese corazón 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 Tengo un solo instante contigo Que en ese corazón Que en ese corazón Tengo un solo instante contigo Para verte salir Tengo un solo instante contigo Que en ese corazón Que en ese corazón Tengo un solo instante contigo Tengo un solo instante contigo Que en ese corazón Tengo un solo instante contigo Tengo un solo instante contigo Para existir Que en ese corazón Tengo un solo instante contigo Tengo un solo instante contigo Para ver tú qué tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil Me lo dices a ti Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Como si fuera la primera vez o no Y con mi vida que cambiara el rumbo Como si todo me diera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo 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 Como sucede, o si será cierto o tal vez no, ahora sé que ahora estoy aquí, y no hago otra cosa que pensar en ti, oh, pensar en ti, me resulta un tanto peligroso. Pero qué decirte de lo hermoso, sobrepasa cada pensamiento, inevitable como mi alimento, por eso llévame contigo a donde vayas, que sin ti mi brujura me falta. Llévame contigo a donde sea, contame en tu sí. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La discusión desde Venezuela el señor José Gregorio Hernández ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Franco! Oye, te ves lindo aquí en la foto ¿Viste? ¡Franco! ¿Qué? Quiero cantar ¿Qué? Quiero cantar, Franco ¿Cantar qué? Quiero cantar algo lindo para este público tan bello ¡Franco! ¡Mi público quiere que yo cambie! ¡Muchito! ¡Julian, cante quiero! Es muy manipulador, señores no le crean, no le hagan caso él no sabe cantar Déjame cantar, Franco ¡Yo canto lindo! ¡Tú no sabes cantar, papá! ¡Franco, yo canto lindo! ¡Mis culichis quieren que yo cante! ¡Franco, déjame cantar! A ver, ¿qué cantas tú? Yo canto, yo canto música romántica linda, Franco Y hoy quiero cantar algo bonito para este público de Sinaloa ¡Mi México lindo y querida! Bueno, algo rapidito, rapidito Ok, gracias Ok, gracias Ok, Franco Dale, cante entonces Ok, gracias Eh, Franco ¿Qué? Yo no puedo cantar así ¿Cómo así? Yo traje mi propia banda ¿Y por qué no usas a los muchachos y no complicamos la cosa? Bueno, la verdad, Franco, es que tus músicos son buenísimos, pero son carísimos Cobran mucha lana, Franco Bueno, ¿y entonces qué has resuelto? Entonces, yo le dije a tus técnicos ¿A los técnicos? Sí ¿Tus técnicos? Los técnicos El equipo técnico ¿A los técnicos? Los técnicos Franco, esa es mi banda Y yo quiero que le den un aplauso a los técnicos ¡Los pibes! ¡Punga! ¡Punga Power! ¡Punga Power! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, Franco, en vista de que tú tienes un músico que baila muy rico, yo lo quiero usar ¿El sabrosón? El sabrosito es el pianista Es muy sabroso, baila muy rico Bueno, arranca, José Gregorio, por favor Cuando usted quiera maestro La vida es bella Yo no tengo ningún problema He bailado la noche entera No puedo, no puedo parar La vida es bella La vida es bella Yo no tengo ningún problema He bailado la noche entera Y no puedo, no puedo parar ¡Viva México! ¡Viva Culiacán! ¡Viva las Pulichis! ¡Viva México! Y ahora Pepe, suena el rototón. 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 Gracias. 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 Un aplauso también a todos los muchachos de sonido, luces, videos, tarivas. Gracias muchachos. Y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Sinaloa. Gracias. 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 ¡Carlito! Estamos en Sinaloa. No imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy He perdido, nunca te soy digno Si me tomaste cuando no me necesitas Mejor que tú, solo ya Vivir todo lo que pudiera Tú te has, así como estás Acortándome la orilla, agachando la mirada Y tú te has sido Que no pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me juraba Y tú te vas Si es que te has fallado, dime cómo es cuándo ha sido Si es que te has cansado, dime cómo es cuándo ha sido Si es que te has cansado, dime cómo es cuándo ha sido Y tú te vas, así como sin nada Acortándome la orilla, agachando la mirada Y tú te vas, si yo, que me pierdo entre la nada Y tú te has cansado, dime cómo es cuándo ha sido Y tú te vas, si yo, que me pierdo entre la nada Y tú te vas, si yo, que me pierdo entre la nada Que abre el fondo de mi corazón Lleva a ti como la vida Acortándome la vida Agachándome la mirada Y tú te vas Que el tiempo te ganaba Donde crean las palabras Que el amor te juraba Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Gracias, Carlito No me digas que Acabas de comprender Que lo nuestro llegó a su final Que sin mí tú puedes continuar Te veo venir Soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de dar Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Y por eso Te veo venir Soledad Y no me digas que Que algún día Tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas no hay nada que hablar Muchas cosas Muchas cosas Si no supe expresar Si no supe Como demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no hay nada que hablar Que las noches con ti Que las noches con ti Por un amor que se niega a morir Por lo que tú más quieras, no lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Que es más fuerte de lo que podemos pensar Ay, por eso te veo feliz Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras, gracias a las próximas, eres siempre de corazón ¡Mulecos! ¡Paramillosos! Muchísimas gracias, señores ¡Allá arriba, allá arriba, allá arriba! Gracias señores, gracias Sinaloa Gracias Julián, hasta la próxima Amigos venezolanos Gracias Julián 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 No tienes Gracias Julián No tienes 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 No tienes